Hay muchísimos mitos alrededor de la Bienal de Venecia, no, pero la verdad es que la Bienal surgió de este proceso académico y a consecuencia de una carencia que se vivía en los años 90 por la falta de espacios para poner en circulación o para insertar procesos de arte relacional, de arte en sitio específico o que tuvieran que ver con comunidades y otro tipo de públicos que están lejos del público habitual para las artes visuales. La presentación de hoy va a ser lo posible rápida y muy concreta en torno a estas problemáticas y cómo se generó cada una de las ediciones. De hecho, desde la primera edición de la Bienal hemos tratado de cuestionar absolutamente todos los elementos que hacen parte del circuito artístico. Yo considero que una exposición es un ecosistema donde todos y cada uno de los elementos hacen parte de él y deben concluir, deben coincidir, deben estar sincronizados para que la exposición tenga un muy buen final. De hecho, desde la invitación, la convocatoria, la museografía, claramente la curaduría, la puesta en obra de las piezas, la comunicación posterior, la retroalimentación, absolutamente todo es importantísimo. De hecho, hoy en los grandes museos del mundo y las grandes galerías hay un contenido muy interesantísimo, muy interesantísimo, muy interesante, que se llama la mediación. La mediación es una suerte de traducción, es una plataforma que se utiliza para acercar un poco los públicos y las comunidades que están lejos del mundo del arte. Si para nosotros es difícil leer el arte moderno, que muy entre comillas la información estaba en el objeto mismo, leer el arte contemporáneo es mucho más complejo, implica participar en una serie de dinámicas y de contenidos que ni siquiera nosotros que estudiamos arte los podemos cubrir todos. Por eso necesitamos de una mano, de una ayuda extra, que es el departamento de mediación o los departamentos de pedagogía de los museos y las galerías en el mundo. ¿Ok? Bien, entonces comenzamos. Este es el logotipo de la Bienalio Venecia. Yo hago diseño gráfico también, yo diseño ese logotipo. Me parece que un artista contemporáneo tiene que ser multifacético porque de lo contrario no puede sobrevivir. Entonces les recomiendo que ustedes como docentes de arte, como artistas, busquen otra opción también. Es conveniente saber que el mundo del arte es muy complejo y muy competitivo sobre todo en nuestro país que se está convirtiendo en un punto de referencia en el arte latinoamericano. Así que pues tener una disciplina alterna no sobra. No para capitalizarse a través de ella, sino para alimentar nuestros procesos artísticos a través de esos otros contenidos que suelen venir de otro lugar, no necesariamente del mundo del arte. Bueno, tuvimos tanta suerte que en el año 2005 ganamos el Premio Nacional de Cultura a Nuevas Prácticas en Artes Visuales del Ministerio de Cultura de Colombia y posteriormente el Premio Nacional Amor por Bogotá, de la alcaldía mayor de Bogotá. Es una paradoja que un evento independiente, entre comillas, yo no creo en ese concepto de independiente porque parece que todos dependemos de todo, de un presupuesto, de un horario, de un lugar, de una voluntad política, prefiero el término de autogestionado, autónomo o alternativo. Me parece que son conceptos mucho más adecuados que el concepto de independiente que es totalmente relativo. Bien, una breve reseña. En 1995, la primera Viral de Venecia, el logotipo también ha cambiado, era terrible, pero afortunadamente con el paso del tiempo ha evolucionado también. Este era el aspecto del salón comunal en el barrio Venecia. Entre esos mitos, de los cuales se habla alrededor de la Bienal, se tiene una serie de fantasías alrededor de su fundación. Una de las pautas o los parámetros para fundar la Bienal de Venecia fue este ejercicio académico y el segundo, el juego de palabras, Venecia, Italia, Venecia, Bogotá. Claramente lo que queríamos cuestionar era ese carácter, digamos, decolonial de ese gesto, en la medida en la que siempre tenemos que hacer referencia al otro, al afuera, al exterior, al extranjero para legitimarnos. Entonces fue de una manera intuitiva que quisimos poner en crisis ese concepto y al saber que no tenemos un millón de dólares en la cuenta, ni un apellido prestigioso, ni toda la infraestructura necesaria para llegar a estos espacios, decidimos de una manera crítica fundar este espacio para precisamente señalar ese tipo de situaciones. Este era el aspecto de un salón comunal, era, pues, como verán, muy modesto, pero uno de los más grandes del sur de Bogotá. Con el paso del tiempo fue creciendo gracias a la gestión del barrio y ahora, pues, es un salón mucho más, mucho mejor dotado. En el barrio como tal, encontrábamos dos puentes, en donde en Italia hay puentes cruzados por ríos, en este caso, pues, son ríos de buses y de transeúntes que desafortunadamente fueron matizados por la presencia de estos kioscos que generaron una suerte de mafia por el alquiler de esos espacios debido a una suerte de vacío legal en el que algunas personas se adueñaron del espacio y comenzaron a alquilarlo. En la noche era peligrosísimo porque algunos delincuentes se ocultaban en los espacios entre cada uno de los kioscos y, bueno, la alcaldía se dio cuenta que estaba generando cierta tensión social y decidieron desalojar a estas personas. La, el arte contemporáneo es muy complejo y mucho más para una persona o para estas comunidades que nunca han tenido ningún tipo de relación con él. Decidimos buscar un, digamos, un filtro o un catalizador que permitiera acercarnos de una manera más amable a las comunidades del barrio. Y encontramos que las comparsas y este tipo de eventos eran muy efectivos. La gente suele seguir a las comparsas, apoyarlas, entonces decidimos hablar con ellos para contarles lo que queríamos hacer en el barrio y ellos se encargaron a la vez de acercar a las comunidades y agremiarlas en los procesos. Cabe notar que la bienal siempre a partir de la relación que el artista puede establecer con la comunidad. Es decir, ellos suelen ir al barrio entre uno y dos meses a relacionarse con los habitantes haciendo entrevistas, talleres, comidas, almuerzos, una serie de procesos que permiten que ellos se acerquen de una manera más relajada a estas personas para poder co-construir las obras posteriormente. La primera edición de la Bienal de Venecia fue un boom alucinante porque pues como se fraguó en el medio académico y hacia él fue dirigido, pues bueno, tuvimos la presencia de artistas muy destacados, críticos, periodistas, todo el mundo del arte estaba en el barrio Venecia. En este caso, podemos ver la pieza del colectivo Radio Cero, un colectivo de la Universidad Nacional que posicionaba la libertad o mejor, lo relativo que es una noticia violenta en los medios. Ellos establecieron unas dinámicas interesantísimas trabajando con el barrio y con la policía del sector. Le dieron a una persona, a uno de los performers, una pistola para que la tuviera oculta y luego llamaron a la policía para que detuviera a esa persona. La policía, pues les hizo caso, fue, rastreó a esta persona, la detuvo y al esculcarla se dio cuenta que tenía una pistola, pero la pistola era fosforescente, era una pistola de plástico. ¿No? Entonces, el policía lo esposó y le dijo, bueno, no sé, está armado, manos arriba, puso un contratizo y la gente del barrio se alteró. ¿un momento? ¿Cómo ha sido? Ustedes están como que en una justicia. Ese señor, pues tiene una pistola de juguete. Entonces, el policía le dijo, pero es un arma, ¿verdad? Entonces, entraron como en crisis las personas del barrio, pero es que no funciona, pero es que es un arma, pero no lo es. Entonces, comenzaron una discusión complicadísima, finalmente terminó el señor esposado con las esposas de plástico dentro de la patrulla y la gente del barrio corriendo detrás de la patrulla tratando de salvarlo, ¿no? Entonces, se dio una dinámica interesantísima contra las personas de la comunidad. Todo esto fue registrado en video y lo que ustedes ven es un televisor con el video que registró ese proceso encerrado en una jaula que sirve como una forma de metáfora de esa relatividad de los medios y sus contenidos. Esta pieza es de un artista muy importante que se llama Wilson Díaz, que es entonces trabajada con Juan Mejía. En esa fecha, para la Bienal de Venecia de Italia, Colombia fue representada por Elías Jaim, un escultor muy importante de Cali. Ellos, haciendo una suerte de parodia de esta obra, en vista del alto costo de producción de esta pieza, decidieron hacer lo mismo con un embudo, una caja de embolar, un rollo de papel y un teléfono viejo. Entonces, cuestionaban toda esta cantidad de dinero que se utiliza para realizar las piezas, pero a la vez, pues transcribieron ese gesto internacional hacia el local y, pues bueno, con una crítica hacia lo austero frente a lo ostentoso en el mundo del arte. En la segunda edición de la Bienal de Venecia, pues bueno, ya había pasado el boom, ya, pues bueno, la energía del primer momento y del chiste, pues ya no funcionaba tanto, por lo tanto, una gestora cultural me dijo que quería seguir con la Bienal apoyándome y que iba a invitar a las estrellas del mundo del arte, que claramente yo no conocía, entonces ella me dijo que los iba a invitar para que hicieran parte del proceso. Una de estas personas es Marta con Gariza, ve la obra que está abajo, es una montaña hecha de abono y lo que ven encima son unas improntas de unas manos hechas en papier-maché con semillas que daban cuenta un poco de la construcción social, de cómo las comunidades se unen para construir algo en común. Las banderas son de Los Ángeles y Zarazo y reconstruyen semánticamente estos íconos cambiando sus elementos para encontrar otras definiciones. Esta es una de las obras emblemáticas de la Bienal de Venecia, es de Juan Francisco Velasco, un artista de la comunidad que estudiaba diseño gráfico en la Universidad Nacional. Este artista hizo esta muy inteligente obra, claramente basándose en Duchamp y en su orinal, pero a la vez en los carteles de calle, es un grabado generalmente, entonces establece una suerte de señalamiento al uso indebido del espacio público, fijando todos estos carteles donde la gente suele orinar ilegalmente, ¿no? Entonces, en las esquinas, detrás de las paredes y debajo del puente, en este caso, quería delatar ese mal uso del espacio público. La gente, paradójicamente, al ver los carteles pegados, comenzó a escribir grafiti, ¿no? Con palabras que decían como cochino, no peca, peces. Entonces, era como, no sé, está mal visto pegar un cartel pero no orinar público, ¿no? Entonces, es que está de validar frente al uso del espacio. La presencia de los artistas en la Bienal siempre ha sido pues múltiple, de hecho, los artistas que participan son de varios orígenes. El primero es el barrio de la comunidad Tumpolito a la que pertenece el barrio. Segundo, artistas emergentes como ustedes que son la Sabia, como la sangre viva de la Bienal que siempre han participado. Hay artistas muy importantes hoy que en ese momento fueron emergentes como Ícaro Sorbar, como Paula Darme, participaron cuando aún estaban estudiando en las universidades. Luego vienen los artistas profesionales, artistas que, según nuestro Ministerio de Cultura, tienen más de 35 años y viven de su obra, o sea, muy difícil de comprimar. Y artistas internacionales, desde la cuarta edición de la Bienal de Venecia se convirtió en un evento internacional y ya les contaré por qué. Esta obra es de Carlos Salas, Carlos Salas es un pintor muy importante que expuso a su top-pop, creo que en el mambo y es una gran retrospectiva. Él decidió hacer una gran pintura gestual, magnética, con estas fichas que podían digamos reconfigurarse. Los niños después de jugar fútbol o de, no sé, recrearse, solían tomar cada una de esas fichas y reconfigurarlas. Con el paso del tiempo pues claramente desaparecieron las fichas, ¿no? Pero después al hacer algunos acercamientos al barrio y algunas entrevistas en las casas, nos dimos cuenta que casi todas las neveras del barrio tienen una de estas fichas. Entonces fue como una serie de transcripciones, ¿no? Interactiva de ese proceso. Oh, oh, Luis Hernández Vidalgo en los horarios positivos. ¿Se puede pasar un recómpulo? ¿No? ¿Cómo ha sido el cambio de la comunidad en sí alrededor de la bienal? Bien, lo voy a responder con una anécdota de un periodista que fue al barrio para hacer blackmail con la bienal, cosa que es el deporte favorito del alto mundo del arte. Llegó el periodista al barrio y encontró a la primera persona que pasó y le dijo oiga, señora, ¿ustedes qué opinan de la bienal de Venecia? Y la señora pues tenía claramente su canasto y mercado. Ni idea, ¿no? Entonces el señor pasó la calle y le preguntó al señor que pasó un carrito, ¿ustedes qué opinan de la bienal de Venecia? Pues no sé, ¿no? Fue lo mismo, hizo lo mismo con un señor que estaba parqueando una buceta y le dijo, señor, realmente no sé. Entonces dijo, bueno, se dan cuenta, nadie tiene ni idea de la bienal de Venecia en el barrio Venecia, gracias. Bueno, claramente fue un acercamiento muy responsable en términos de de periodismo cultural que en Colombia es súper incipiente y le dije, señor periodista, si usted se para frente al Museo de Arte Moderno en la calle 25 y le dice a una persona, señor, ¿usted ha entrado al Museo de Arte Moderno? ¿Qué le puede contestar? Que no. O sea, ¿cuántos de ustedes han ido al Museo de Arte Moderno? ¿O quiénes no han ido? ¿Quiénes no han ido nunca al Museo de Arte Moderno? ¿Nada? Bueno, una, dos personas y están estudiando Arte, ¿ok? O Pedagogía Artística. ¿No les parece paradójico? Ok, bien, ese era simplemente una, como un contexto inicial. Los barrios populares de Bogotá suelen tener una alta población flotante. No todas las personas viven en el barrio donde trabajan y gran parte del sur de Bogotá tiene ese gran problema. Algunas de las personas que sirven en el barrio son las que nosotros tratamos de agremiar a través de cada una de las selecciones de la Bienal. Sin embargo, la Bienal no tiene un carácter asistencialista ni nunca lo fue. Es un ejercicio principalmente artístico como cualquier otro. Es una exposición que va a un lugar, trata de generar una serie de relaciones de la manera más respetuosa por supuesto con la comunidad y a cambio de esa relación, es decir, a cambio de lo que ellos nos dan como insumos simbólicos para poder construir las piezas, ellos reciben conferencias, talleres, visitas guiadas y una serie de prácticas entre comillas pedagógicas que establecen ellos para poder cerrar ese círculo y tratar de establecer de lado a lado una cooperación simbólica. ¿Qué ha pasado con el barrio Venecia desde entonces? Pues muchas cosas. Muchísimos de los niños que han participado en la primera, segunda y tercera edición luego se dieron artes plásticas en las universidades. Algunos de ellos hicieron maestres en el exterior. Entonces, el hecho simplemente de dejar que el arte fuera una de las prácticas sociales además de las habituales me parece que ya es una gran ganancia. El arte contemporáneo está establecido más en la idea que en la forma. El arte moderno estaba fincado más en la forma. Por lo tanto, si nosotros a través de un proceso o uno de esos ejercicios contemporáneos de arte podemos ampliar una percepción frente a un fenómeno social o generar cierta, digamos, cierto cuestionamiento frente a una situación que a todos nos aqueja, entonces creo que ya estamos construyendo algo. el hecho de generarle otra dimensión, otras posibilidades de ver ese mismo fenómeno me parece que ya es muy valioso. ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿En algún momento la Virgen de Venecia ha trabajado con instituciones educativas de la comunidad de tu cualito como tal? Sí, siempre. Desde la primera edición la Virgen de Venecia ha trabajado con el colegio distrital de Venecia que queda al lado del desarrollo comunal, con la Universidad Cooperativa de Venecia que queda allí y con todos los colegios de la localidad, siempre, tanto de Venecia como de Turpelipsa. Ahora, es que estas relaciones dependen más del don de gentes de los artistas, no todos son pedagogos y no todos son buenos relacionistas públicos y al acercarse a una comunidad, al rector de un colegio, a la profesora de estética implica una serie de estrategias más de tipo social que de tipo académico, ¿me entiendes? Si le entras mal a la profesora simplemente te va a decir no, no, gracias, no me interesa. Entonces hay que hacer todo un trabajo previo, un acercamiento muy sutil y cuando ya hay cierta empatía ya se puede establecer una relación. Es un proceso muy fino de mi lado, muy lento. sin embargo, quiero de una manera tal vez naiv hacer una diferencia entre dos elementos que me ha acercado a ellos de una manera intuitiva y son la información y la formación. La información yo la veo como una suerte de formación informal, eventual, efímera. Es como la primera visita que haces al museo. Es una experiencia informativa. Tú ves ciertos contenidos, aprendes algo pero es un elemento entre contenidos muy amplios. En cambio, la formación implica una programación, una serie de contenidos de metodologías donde supuestamente debes conocer este tema entre comillas a profundidad, poder pensar críticamente a través de esos contenidos y luego resolver algunos elementos a través de tu obra o de las prácticas que que realices. Pero siempre hay una presencia de los establecimientos educativos en la Vinal de Venecia. ¿Más preguntas? Las convocatorias de la Venecia se van a venir pronto así que si ustedes quieren participar parece que es el momento perfecto para que hagan todas las preguntas que quieran. En un mes se comienzan a poner en circulación las convocatorias para las mesas de trabajo. La participación en la próxima Vinal de Venecia va a ser a través de colectivos artísticos. Uno de los grandes inconvenientes de Colombia es que nosotros no sabemos trabajar en grupo. la gente es súper individualista, súper egoísta, mi obra, yo lo hago, solo conozco a mi curador o a mi crítico y ya está. Es un problema muy complejo y a través de ese tipo de prácticas o en particular las que estoy estableciendo en ese momento en la Cámara de Conhexión con la Cámara de Autor que posteriormente les contaré que estamos tratando de solucionar esa situación. De hecho, en las artes en general muchas artes diferentes a las artes visuales sí lo saben hacer. Los músicos, por ejemplo, en el teatro, en la danza. Es decir, ellos saben que si no tienen un muy buen luminotécnico, un muy buen músico, un muy buen sonido, los roadies, el transporte, pues no funciona el sistema. Nosotros como artistas no concebimos eso. Entonces, la invitación un poco al trabajar con colectivos es eso, darnos cuenta que debemos pensar de una manera sistémica. Cada uno de nosotros tiene una facultad y debemos buscar otro componente que pueda complementar para poder construir procesos mucho más sólidos. ¿Ok? En síntesis, en un mes se va a publicar la convocatoria. ¿Qué otras preguntas, por favor? Dale. Bueno, pues me gustaría saber un poco cómo podría uno realizar un proyecto de cura de la cura de la cura. Sí. Ahí dice. La pregunta. Bien. La curaduría es un territorio, un territorio, no, una práctica relativamente reciente en Colombia, antes las personas que tenían la hegemonía o el control de las dinámicas artísticas eran los críticos. Pero los críticos se desplazaron como hacia la literatura, como hacia el registro de esos procesos o a su análisis a la distancia. Pero los curadores están asumiendo un poco ese papel. Según los contenidos de mi maestría hay ciertas tipologías de curadores. Hay un curador filósofo, hay un curador institucional, hay un curador arquitecto y hay un curador artístico. Sin embargo, todo ese tipo de tipologías son totalmente relativos porque este proceso está en construcción. Según estos contenidos, la tipología del curador filósofo es el más adecuado para poder hacer una curaduría porque ¿cuál es la intención de una curaduría? Bien, por favor, presten atención o de lo contrario se pueden abandonar el cerrado no hay ningún problema. Porque estamos hablando de temas muy serios para poder tener la altura suficiente de estar en este recinto. Así que les pido un poco de respeto por favor. en términos de curaduría el concepto de curaduría es la generación de un horizonte de sentido y una serie de piezas móviles que puedan dar cuenta de un contenido en un contexto histórico específico. ¿Entiendes? tú hablas sobre un tema buscas procesos artísticos o prácticas artísticas que puedan entre comillas ilustrar esos contenidos y lo ideal es que tu punto de vista frente a esa situación sea ilustrada a través de esas imágenes o de esos procesos o de esa falta de imágenes o de esa no presencia de los procesos. De hecho la Bienal de Sao Paulo hace algún tiempo se hizo sin obras. se cuestionó el hecho de que el objeto o los procesos visuales daban cuenta de estos contenidos por lo tanto se hizo más una serie de conferencias talleres conversatorios para precisamente cuestionar esos procesos y saber hasta qué punto eran válidos o no. En la siguiente edición ya se continuó con la construcción de esos procesos curatoriales utilizando los arquetipos perdón los artefactos como se dice digamos académicamente de una obra o los procesos artísticos o las prácticas artísticas para que se dieran cuenta de esa hipótesis del curador. ¿Ok? ¿Más preguntas? ¿Cómo fue la convocatoria para la primera y la segunda y la segunda y la segunda y la segunda? Muy buena pregunta la primera convocatoria fue orgánica de hecho uno de mis grandes amigos y un muy buen curador que desafortunadamente desapareció hace poco que se llamó Gustavo Salamea estableció una forma de curaduría interesantísima que se llamó la curaduría líquida esas curadurías líquidas implicaban cierta organicidad en los procesos es decir no necesariamente tenía que pensarse en una estructura rígida sino que esa estructura se iba conformando o reconfigurando a partir del paso del avance del proceso y de los cambios eventuales que se daban dentro de él por lo tanto la bienal surgió básicamente la primera convocatoria con los compañeros de nuestra facultad que en ese momento digamos se destacaban de cierta manera en ese entonces mis compañeros yo estaba en noveno algunos ya habían egresado invitamos en ese entonces a Humberto Junca a Jaime Cerón de los Andes a Juan Mejía a Lucas Ospina en fin a una serie de digamos estudiantes que se destacaban en ese momento en sus facultades y fueron los primeros invitados posteriormente los maestros que tenían cierta cierto interés por esos procesos relacionales o de arte de contexto también fueron invitados artistas reconocidos que no solo fueron nuestros maestros sino también se acercaron un poco al proceso también hicieron parte de esa primera bienal de Venecia yo decidí invitar a dos personas que me parecían importantes que fueron María Angélica Medina y Antonio Caro fueron dos de los primeros invitados de artistas profesionales que hicieron parte de estos procesos después de la primera edición ya se comenzó a pensar en una convocatoria un poco más abierta se convocaron instituciones como las las juntas de acción comunal las alcaldías las universidades y gracias a esta a la circulación de esta convocatoria pues se fue enriqueciendo la participación desde la cuarta edición de la Vinal de Venecia ya contamos con artistas internacionales y pues aprovechando que están haciendo el montaje puedo extenderme un poco quisimos poner en crisis el concepto de lo internacional ¿qué es internacional? es un término muy complejo ¿verdad? de hecho hay muchos eventos colombianos muy divertidos ¿no? el evento de la poesía al caballo o de la danza en un solo pie ¿no? para poder conseguir el dinero fácil se inventa en cualquier cantidad de eventos muy extraños ahora el hecho de que involucren solo a una persona de un país por muy cercano que sea Panamá Ecuador Perú o Venezuela ya automáticamente se convierte en internacional ¿no les parece una paradora? entonces ese concepto internacional fue lo que quisimos poner en crisis o sea eso de internacional ¿qué es? y nos dimos cuenta que no es simplemente o no consiste en invitar a un artista de otro contexto sino que también hay un carácter internacional digamos que hay un formato internacional el hecho de utilizar cierto lenguaje o si tengo un texto en mi obra lo hago en inglés y no en español tengo como cierta cierto o genero una pieza tautológica que sea como autorreferencial y difícil de decodificar eso también le da como cierto carácter misterioso internacional estoy hablando de una manera demasiado clara discúlpenme pero eso sucede entonces quisimos cuestionar ese concepto de lo internacional a través de ese gesto de invitar a un país a otro país o sea ¿qué país? cualquier país en ese momento afortunadamente en ese momento me invitaron a dar una conferencia a un salón muy interesante que tenía lugar en Caracas Venezuela que se llamaba el salón Pirelli el salón Pirelli estas son las llantas y los cauchos muchas de estas empresas tuvieron su sede en Venezuela por el petróleo era mucho más fácil tener esos recursos de una manera más barata y más rápida y los procesos de producción eran también muchísimo más económicos de hecho Mattel estuvo un tiempo en Caracas la Barbie todos estos muñequitos los fabricaban allí precisamente por la facilidad de obtener el material y sus procesos de una forma más efectiva y cercana en fin Pirelli era uno de esos espacios ellos hacían llantas gracias al petróleo barato y la infraestructura que tenían ellos para generar una serie de espacios interesantes de apoyo a la cultura establecieron el salón Pirelli que era una suerte de salón temático como el salón BBVA o el salón de Johnny Walker todos esos salón que ustedes ya conocen allí aprovechamos e invitamos a perfecto muchas gracias invitamos a los artistas para que a los artistas de Venezuela para que hicieran parte de esta primera gran invitación cuando estaba en Caracas un antropóloga se acercó y me dijo oye me parece maravilloso este enfoque artístico histórico que hiciste para invitarnos y no tenía idea de que estaba hablando simplemente quería cuestionarlo internacional y me dijo que cuando los conquistadores llegaron a las a las costas de Venezuela vieron una serie de casitas paradas en palitos ¿no? que se llaman palafitos entonces al ver eso dijeron oh esta es una Venezuela en castellano la terminación suela quiere decir pequeña o venida menos ¿no? como portezuela o mujer chiquita la idea es que este sufijo reduce ese concepto y lo hace entre comillas menor por eso Venezuela tiene ese nombre porque es la pequeña Venecia ¿ok? interesante ¿no? esa suerte de coincidencias que puede ser un mito pero sirvió como punto de partida para algunas reflexiones ok seguimos Rafael Ortiz también un artista muy interesante hizo esta pieza que se llamaba como el baúl de los deseos más o menos él trabajó con madres cabeza de familia quienes construyeron estos baúles con madera y plástico y materiales de desecho dentro de los cuales guardaban unos papelitos con deseos entonces cada uno de ellos perdió un deseo yo quiero tener un televisor de gran formato yo quiero un carro nuevo o quiero aprobar mi año en el colegio pero con el paso del tiempo luego ya al contar hacer el conteo de los volantes algunos de los volantes decían cosas como yo quiero que mi papá no me vuelva a pegar quiero que mi tío no me vuelva a violar quiero que no ya son cosas súper fuertes entonces nos dimos cuenta de una serie de situaciones que daban cuenta de la realidad del barrio que gracias a nuestro acercamiento como artistas podíamos percibir de una manera directa y efectiva seguramente un científico social con una claqueta y un espero y una bata blanca pues no iba a obtener este mismo tipo de información porque generaba cierta distancia entonces yo considero que el arte es un lugar neutro un lugar amable donde se pueden generar ese tipo de discusiones y obtener estos diagnósticos que bueno a la pudiéramos nosotros hacer algo como artistas pero al menos podemos acopiar esta información y a través de nuestras obras delatar esas situaciones en los eventos en los espacios adecuados para que la gente se dé cuenta de la realidad de estas comunidades él es Juan Francisco Velasco perdón Luis Fernando Giraldo un artista muy importante que es profesor de pintura de la nacional y es Juanes Guerra un artista que va a estar viviendo en Italia este artista que es un muy buen pintor muy a la usanza de Holanda del siglo XVII es súper minucioso con sus pinturas trabaja bueno trabaja con óleo pues pinta el óleo y sus paletas son vidrios ustedes saben que los barrios populares casi todos los barrios de los populares suelen romperse los vidrios para hacer una suerte de cerca de límite para que no pues por seguridad claramente esto es medio simbólico porque alguna vez vi a un habitante de la calle con una tabla y saltando con la mayor agilidad entonces finalmente no funcionan tanto es un límite más simbólico que real por lo tanto este artista lo que hizo fue romper sus paletas donde había mezclado sus colores y hacerla cerca les parece un gesto muy bello una manera de complementar o sea de involucrar su proceso artístico con ese concepto de seguridad que se establecía simbólicamente en las cercas de las casas Carlos Zajanamijói participó en esta ocasión en este momento pues era así famosísimo entonces le invitamos a la exposición y dijo que bueno le pareció muy bien él hizo una gran pintura como de cinco metros perdón exagero como de tres metros por tres metros la dividió más o menos en nueve partes y la entregó a artistas de la comunidad entonces algunos dibujaron sobre ella algunos hicieron un sólido tridimensional uno desapareció con la obra pero bueno ese tipo de cosas suelen pasar entonces al final se fijaron se fijaron las intervenciones en la Bienal y él dio un taller sobre pintura Carlos Blanco también ha participado en la Bienal él hizo una pieza que se llamaba Sexy View inspirado en los calendarios de las panaderías y de los talleres de documentación y de talleres automobrices él fue a Italia a participar en la Bienal de Venecia de una manera ilegal llevó una maletica en la maletica llevó un inflable conectado al inflable en Italia y se inflaba la obra y exponía literalmente estaba exponiendo la Bienal de Venecia así no lo hubieran invitado esto es súper frecuente es un concepto que se llama inserción porque como ella es ilegal pero Banksy y muchos artistas británicos son expertos en eso ustedes recuerdan lo que hizo Banksy o Pansky bueno claramente odia a Paris Hilton porque su CD era horrible y lo que hizo fue conseguir a una serie de estudiantes de arte para que se fueran por todas las disqueras de Londres y el Reino Unido y se sacaran escondidas el disco entonces él quemó uno diferente con canciones que decían no yo canto horrible qué horrible lo que canto entonces incluyeron metieron dentro de esas crátulas esos discos y ya está esa es la obra ¿no? o sea súper irreverente súper de izquierda muy hábil pero a la vez genera este tipo de procesos donde se cuestiona la autenticidad de esos productos culturales que entran en circulación no necesariamente afincados en un soporte académico fuerte sino simplemente porque tienen buena suerte o mucho dinero o mucho dinero o muy buen contacto él también hizo una obra interesantísima que fue pegar ilegalmente una obra en un museo nadie se le cuenta como una semana o un mes después entonces la obra estuvo expuesta durante muchísimo tiempo en un museo importantísimo y ya está entonces listo tú en el museo tal está en la hoja de vino se dan cuenta entonces es maravilloso por favor no lo hagan me meten en el libro yo no les dije nada pero la verdad es que tratan de establecer ese tipo de dinámicas contemporáneas porque hacer arte hoy es eso ok él hizo una pieza muy parecida esta chica que están viendo ahí es una actriz porno italiana a la que tomó una fotografía cuando estaba viendo su obra en Italia luego tomó la fotografía entonces es como una imagen multicapa que tiene no solo la imagen de Venecia sino la imagen de la chica más la imagen de su obra más la imagen de un calendario de tienda luego lo editó con el nombre de la Bienal y la información lo distribuyó en el barrio y luego lo regaló a los transeúntes o a las personas que iban a la Bienal Carlos Amudio recogió madera en el barrio y gracias a eso construyó estas figuras antropomorfas ellas se desplazaban por todo el lugar y algunos las utilizaban como tarima como muestrario como en fin como muebles de sus casas entonces era un poco esa metáfora del patrimonio reducido manipulado que no pues no se le da el gusto valor Nadine Ospina participó con esta obra que se llamaba El paseante de Venecia que era una figura prehispánica inflable entonces él siempre estaba al lado de su muñequito jugando con él disculpenme por mi carácter coloquial de esta expresión porque la intención era acercar a los niños los niños se acercaban de una manera muy natural y él les decía oye ¿sabes qué es este muñequito? no, no sé es una figura prehispánica de la cultura que invada entonces gracias a ese acercamiento relajado y natural del niño él podía intercambiar la información de la construcción de su pieza este es uno de los artistas de la comunidad creo que se llamaba Alfonso y este es un bueno un gran amigo que ahora es una estrella ya casi no hablamos que se llama Gabriel Sierra viene en ese momento hacia parte del equipo de trabajo de la Bienal y en ese momento está ayudándome a construir la tonosografía de la Bienal este artista jamás había expuesto en su vida y dijo que quería hacer una retrospectiva entonces lo que hizo fue ir a su casa buscar algunas imágenes que fueran lo suficientemente elocuentes en términos como de su discurso y la dispuso en esta gran pareja a manera de retrospectiva Luis Fernando Rudán este artista participó en la Bienal de Bogotá en ese entonces y se inspiró en los vendedores ambulantes en los vendedores informales él fue a su taller y recogió la ropa vieja los tubos ya gastados los pinceles gastados los zapatos y los dispuso en un tendido en el piso claramente pasó una semana y no vendió absolutamente nada y sus compañeros se apiadaron de él y le dijeron no tranquilo te juro que este fin de semana vamos a vender lo invitaban a almorzar le daban pinto le daban ánimo porque creían que era pues un vendedor informado como ellos al final vendió una chaqueta manchada y toda la cuadra compró cerveza y se celebraron entonces se ve como una manera de agremiarse con él de ayudarlo y de filtrarse dentro de esas dinámicas de vida pues que de las partes no tenemos idea posteriormente al terminar el proceso curió de brea el pendido y se solidificó y se convirtió como una suerte de fósil de este proceso lo llevó al salón y lo dispuso como una escultura esta obra es muy importante en la brinal no porque haya sido hecha por André H. Verri que antes que cantante que es artista plástica como ustedes lo saben que estudia en los Andes y posteriormente hizo talleres de cerámica en la Universidad Nacional ella construyó esta pieza que es la primera pieza que ha quedado en el barrio Venecia físicamente construyó es decir dibujó el corazón con su asistente picó la pared y luego dibujó construyó ese corazón con tecelas con pedacitos de cerámica luego puso este engobi azul y la idea era generar una metáfora de la comunidad donde cada uno de estos cuadraditos era uno de sus componentes o uno de sus habitantes bien en 1999 pues claramente ya no teníamos ni la fama de los periódicos ni los artistas famosos entonces bueno y ahora ¿qué vamos a hacer? nos centramos en los artistas de la comunidad usualmente son el 30% de cada uno de los grupos que ya les dijimos que participan en este caso pues fueron los artistas de la localidad específicamente de Turcuelito quienes más hicieron pues sus procesos de una manera mucho más profunda en este caso vemos el panorama del salón comunal donde en ese entonces se hacía la urina esa es una obra muy interesante de Camila Sicar que estudió en la Academia Guerrero la Academia de Artes Guerrero su pieza consiste en un tendedero de ropa donde se disponen fotografías de un lado hay una fotografía que es la dueña de casa y por otro lado la fachada de la casa que interesante ¿verdad? entonces por un lado es su dueño y por otro lado la fachada colgada con dos ganchos de ropa es una estrategia museográfica interesantísima con el paso del tiempo la gente generaba una serie de relaciones comentando que no sabía que esa señora era dueña de esta casa o que eran vecinas en fin se reconfiguraron esas relaciones sociales gracias a la identificación de las casas y sus propietarios esta obra es un colectivo que recuerdo como es que se llamaba perdón diseñadores industriales de la universidad nacional quienes construyeron estos coches estos coches pretendían involucrar a los niños en un recorrido turístico por el barrio de Venezuela todos estos niños que tenían máximo un año hacían un viaje desde la puerta del barrio desde la puerta de la sala comunal por todo el barrio hasta regresar al barrio luego se les entregaba un certificado que ellos tenían que firmar con su pie o sea se les ponían tinta en el pie y luego sellaban que el certificado decía esta es la prueba de mi primera acción plástica de la vida dado entonces pues por una manera muy bella de agremiar a estos nuevos públicos a estas nuevas comunidades a través de un gesto como este perdón aquí está mal el crédito este es el museo de la calle ella es ¿la conocen? ¿la recuerdan? el colectivo Cambalache exacto el colectivo Cambalache ellos pues era como un grupo compuesto por artistas de la Universidad de Los Andes y unos artistas de España la idea era establecer una suerte de recorrido donde se resematizaban los objetos desde el punto de partida que era el cartucho hasta el barrio Venecia en ese momento el cartucho fue demolido entonces lo que hicieron a través de ese gesto fue acopiar todos los objetos que contenían la memoria e intercambiarlos a través de su recorrido hasta llegar al barrio Venecia claramente lo único que quedó al barrio fue el carrito el carrito esperado que lo construyeron en el cartucho y ese atuendo de fiesta que está allá que se podía comprar por la módica suma de 10 mil pesos todos los elementos que estaban dentro del carrito fueron expuestos a manera de un museo o de un mercado de las pulgas y los podían comprar con ese doble valor como objeto de arte o como un objeto utilitario esa es una de las obras también más interesantes la hizo Carolina Caicedo una artista coloco británica que en ese caso se llamó Linda Demmel ella estudió peluquería estuvo estudiando como 3 meses en la Academia Francesa de Belleza creo y la idea era construir un carro un salón de belleza itinerante y gratuito hacía una serie de listados con la gente que se quería cortar el pelo y los horarios luego los citaban en el salón comunal y les cortaba el pelo o cuando no podían desplazarse simplemente llevaba el carro hasta allá esa chica terminó primero tuvo que estar dos meses más en el barrio después de terminar la bienal pues con la cantidad de clientes que consiguió y segundo con una cantidad de secretos de los cuales no sabe cómo deshacerse no le decían no lo que pasa es que la hija del carpintero está saliendo con el panadero y que me cuentan eso entonces se enteró de una cantidad de cosas del barrio y se dio cuenta también que finalmente los comunicadores sociales del barrio oficialmente son el señor de la peluquería el señor de la tienda y el señor de la buceta entonces estas dinámicas sociales también son interesantes y se pueden percibir a través de estas prácticas en este entonces el director de la Instituto Italiano de Cultura quien nos apoyó con pues de una manera muy modesta pero efectiva Franco Vichenzotti dio dos premios para la Bernal de Venecia en este caso Gustavo Zanabria ganó el segundo premio que fue una veta para el ciudadano italiano y al primer puesto fue una viaje a Venecia Italia para el ganador entonces acá cerramos un poco esta metáfora de Italia Bogotá Venecia Italia Venecia Bogotá porque la idea es que el artista fuera hasta Italia y realizara su obra allí era una acción plástica que desafortunadamente por los permisos patrimoniales por los permisos por los espacios patrimoniales de Venecia que son tan complicados no se pudo hacer pero afortunadamente lo hizo en Roma y pues bueno funcionó muy bien en el año 2001 se comenzaron a dar una serie de tensiones con las comunidades del sector ¿por qué? primero porque las gestiones que hacemos nosotros son muy complejas son muy difíciles y requieren mucho tiempo y la gente no quiere aportar al mundo la cultura porque saben que en cierta forma es un dinero que no les va a retribuir mayores beneficios hubo un momento en el que se funcionó del 2005 al 2010 más o menos pero ahora va en declive ese tipo de aportes por el mal uso que se hizo de ellos muchas empresas apostaron a muchas entidades muchas empresas a muchos procesos y realmente el resultado fue mejor y nosotros estuvimos afectados por esa situación ¿qué pasó? en las invitaciones de la Bienal y los carteles promocionales teníamos 15 logotipos logotipos de agua manantial logotipo de café de Colombia logotipo de la panaría de la esquina y cada uno de esos logotipos representaba el apoyo por ese producto es decir nos daban 100 botellas de agua y el compromiso era el logotipo es un intercambio lógico ¿no? apenas normal el café exactamente igual el transporte absolutamente todo pero la gente de algunas personas de las comunidades de Yero estos logotipos como si tuviéramos un millón de dólares y pues claramente no lo teníamos de hecho gran parte de la Bienal ha sido autogestionada y no la hemos realizado en algunas ocasiones simplemente porque no tenemos dinero para hacer entonces hemos estado haciéndola en el momento en el que tenemos los recursos los apoyos técnicos logísticos para poderla hacer dignamente esa fue una de las tensiones la otra tensión es que los artistas en vista de la gran visibilidad de la Bienal en los medios querían participar en ella pero como si fuera una obligación esta es mi obra vengo a participar en la Bienal entonces otro es un momento o sea las obras tienen que pasar por un filtro para que la Bienal mantenga una calidad ¿no? en el tiempo entonces algunos de estas personas al darse cuenta que al participar de un evento es necesario pasar por un filtro y darse cuenta que hay un mínimo de calidad de los contenidos de la factura y de la discusión pues comenzaron a cuestionar el hecho de tener que pasar por ese filtro para lograr eso generamos una línea curatorial para que no recibiéramos obras preconcebidas sino que todos los artistas estuvieran en igualdad de condiciones y tuvieran que trabajar a partir de una línea específica y claramente esa línea articulada con la comunidad bueno pues el resultado fue maravilloso lo de la experiencia de Venezuela ya se las conté y consideramos que el concepto de la gastronomía del arte y la mesa era un territorio interesante en el que se podían dar esas articulaciones este es el aspecto de la Bienal en ese entonces como les digo la Junta de Acción Comunal creyó que éramos multimillonarios y nos dijo ok ya no les vamos a prestar el salón comuna necesitamos millones de pesos claramente no tenemos ese dinero si lo hubiéramos tenido lo hubiéramos utilizado en montaje no sé entonces al tener esa interferencia decidimos buscar en el barrio un lugar alterno que nos permitiera pues darle lugar a la Bienal poner en obra la Bienal y encontramos un concesionario de autos que afortunadamente había quebrado dos meses antes entonces estaban estaban en la riqueza y dije al dueño señor por favor necesitamos un espacio no pero se lo adquilo por un año en fin le mostramos fotografía de la Bienal y le digo oh que interesante listo entonces cuenten con el espacio por un mes fue fantástico ¿no? que una persona del barrio se diera su espacio comercial durante un año para hacer la Bienal claramente pagamos un precio infinitamente menor y la Bienal fue una de las mejores ediciones esta obra es de Ana Karina Moreno es una artista interesante de la Universidad de Corazón de Lozano y su pieza era una cometa hecha de algodón de azúcar que hablaba de la fragilidad del niño del infantil de la juventud que vuela en fin una cantidad de lecturas interesantes y fue dispuesta en uno de los postes luego hizo el registro fotográfico y lo llevó al salón Andrés Corredorí Nadia Granados hicieron esta pieza Nadia Granados es una performance muy interesante ustedes la van a conocer ella pues trabaja alrededor de la mujer la mujer objeto la mujer mancillada la mujer como que objeto sexual entonces cuestiona todo ese tipo de contenidos a partir de estos elementos ¿en qué consistía? simplemente en una imagen donde ella estaba súper maquillada mordía una suerte de galletas con figuras eróticas que estaban dispuestas sobre un mantel el video registraba el momento en el que ella mordía y el volumen pues claramente era muy alto y generaba cierta incomodidad en el público esta pieza es de Andrés Matute Andrés Matute hizo una impresión digital con una vajilla desechable sobre un mantel desechable la fijó en una de las paredes del Instituto Italiano de Cultura y con el paso del tiempo la lluvia y el sol fueron deteriorando esa pinta al igual que se deterioran las relaciones familiares Audino Díaz un artista venezolano construyó esta mesa una mesa imposible pues es decir las sillas son imposibles pero la mesa claramente tiene un doble uso cuestionaba cuestionaba un poco el uso de la mesa para comer y para otras cosas la artista Tigena Morales que es una artista venezolana se fijó en los carritos de dulces que existen en Venecia entonces son paralelos entre las bóndulas los carritos de la colonia que transportaban a los colonos y los carros de dulces entonces construyó esta cenefa y marcaba los carros en el barrio esta obra es un colectivo de la Universidad de los Andes compuesto por Úrsula Vallejo y Eloisa ellas construyeron esta palabra que decía comeme en pan la cubrieron luego con muchas colosinas para que la gente las tomara gratuitamente al final todos se llevaron las colosinas pero la palabra quedó totalmente expuesta y nadie nadie la tomó nadie hizo nada con esa palabra fue una situación rarísima no solo por involucrar el texto sino también por confrontar a las personas con esos contenidos Margarita González está haciendo uno de los talleres con los niños absolutamente todos los artistas que han participado en la venal hasta este momento son no sé cinco artistas por edición y llevamos siete ediciones más los colectivos han hecho un taller una visita guiada o una conferencia o una conferencia algunos de ellos claramente tienen las aptitudes necesarias para hacerlas no tienen contenidos pedagógicos completos pero simplemente alrededor de una serie de encuentros informales como charlas no sé encuentros para poner algo establecen ese lugar común en el que pueden intercambiar esa información de una manera muy relajada ella hizo un taller de fotografía en la que untaba los dedos de los niños con creo que vinagre y estaban todos en total oscuridad con el bombillo rojo dibujaban en el papel fotográfico mezclaban los papeles y luego lo revelaban entonces los niños comenzaban a ver cómo parecían las imágenes mágicamente era una manera muy bella de acercarlos a la fotografía los niños siempre han sido la intención de la Bienal me parece que muchos de nosotros ya estamos echados a perder pero los niños ya pues tienen la posibilidad de generar una serie de pensamientos mucho más responsables mucho más comprometidos mucho más éticos y más sustentables y sostenibles no solo con nuestro medio sino con nuestra sociedad y eso es lo que estamos tratando de establecer con ellos mostrarles realidades sociales económicas políticas a través de las obras de los artistas de una manera muy clara y muy directa de hecho contenidos muy complejos que han asumido los artistas ellos lo leen con mayor naturalidad esta es una obra también interesante de no es Tirena Morales es una artista de la localidad que hizo una búsqueda en torno a las plantas aromáticas que el sabio Mutis encontró en la sabana y luego preparó aguas aromáticas de cada una de las plantas entonces invitaba a la gente para que tomara una agua aromática y les daba una tarjetica con el film en fin con la clasificación taxonómica de la planta para dar esa información científica necesaria para generar responsabilidad frente a esas plantas esta es una de las obras también más interesantes es un colectivo también de la Universidad Nacional es muy interesante porque ustedes saben que en el sur de Bogotá las carnicerías se llaman famas y estas famas están identificadas por banderas rojas estas banderas rojas usualmente tienen el texto de carnes finas pero el dibujo de la vaca es totalmente indescifrable nadie sabe de una vaca entonces lo que hicieron estos artistas fue captar esta situación y buscar en la historia del arte una figura que diera cuenta de esas redes de una red y encontraron el buey desollado de Rembrandt del barroco lo convirtieron lo pasaron a un alto contraste lo convirtieron en una malla de stencil y editaron una serie de 100 banderas que luego fueron donadas a las personas de las carnicerías también hicieron una reproducción bellísima de tamaño postal marcada con un marco barroco en plástico y abajo con la ficha técnica que museológicamente se dice cédula de la pieza que decía esta pieza del barroco tatatatatatata entonces mientras iban por la libra de chatas aprendían un poco sobre arte barroco bien esta obra es de Miller Lagos Miller Lagos es uno de los artistas más importantes que ha participado en la Bienal de hecho fue ganador de esta edición de la Bienal su obra se llamó Sombrillas Luminosas y consistía en el cambio de día y de noche del aspecto del barrio Venecia en la mañana o en la tarde pues las dinámicas son totalmente comerciales o digamos muy parecidas a los otros espacios en la noche la particularidad del barrio Venecia es que es un barrio residencial no porque tenga muchas casas sino porque tiene muchas residencias o sea que les han visto conocido o los amigos les habrán contado hay algunos moteles gigantescos de 10 pisos es impresionante entonces él quiso dar cuenta de esta situación a través de esas dinámicas que se dan de una manera oculta en el barrio de hecho no hay prostitución en el barrio como si lo hay en Santa Fe ¿por qué? porque la gente llega en el taxi obviamente agachados y con sombrero entran al parqueadero hacen de las suyas salen comen un perro bailan no es como toda una dinámica ya establecida hace muchísimo tiempo que él quiso delatar a través de su obra además habla de del concepto de hacer arte o sea ¿qué es hacer arte? ¿es hacer algo bien? ¿será que una señora que prepara bien un perro también está haciendo arte? pues claro que sí entonces ese fue un poco el racionamiento que lo llevó a esta pieza Pablo Darme también participó en esta edición de la divina con este proceso que se llamó urbanización hogar dulce hogar ¿no? que era una serie de casas hechas con poquete muchas de las personas hablan peyorativamente de las casas y de los vestidos de primera comunión baratos o de 15 años hablando de ellos como el ponqué de una manera peyorativa y la decoración de las fachadas también entonces aludió un poco a esta situación y mandó construir ponqués en una panadería del barrio el resultado fue espectacular ¿no? o sea son pasteles con la fachada de las casas de las personas que vivían allí con tan buena suerte que la panadería salió en los periódicos y se volvió famosísima una escuela tenía que celebrar no sé un fin de año o algo así o la graduación de alguno de sus chicos y les encargó a ellos mil empanadas claramente después de vender 100 empanadas todos los días pasar a mil pues bueno la diferencia es grande y trataron de encontrar los materiales que les pudieran dar las ganancias suficientes entonces no sé algo pasó la harina estaba mal o los huevos y desafortunadamente los niños se intoxicaron pero es peor la situación o sea Pablo tenía dentro de la panadería su pastel y un día antes de la inauguración de la bienal sellaron la panadería ¿se imaginan? o sea la obra de Pablo estaba dentro de la panadería él tuvo que ir a la alcaldía perdón por ellos ¿no? hacer una serie de gestión por favor hablen no nadie murió no ahí ¿no? entonces pudieron sacar el patrón ¿qué? para que él pudiera participar en la bienal con se dan cuenta de esa cantidad de situaciones a mí me parece que lo social se da ahí en ese tipo de situaciones de borde sincrónicas asimétricas muchas veces digamos emergentes donde el artista tiene que tratar de recodificar sus procesos y ajustarse a las nuevas situaciones para poder llevar a cabo su obra bien aquí los niños estaban también haciendo uno de los talleres pedagógicos era una señora bueno una señora una artista que hizo una pieza con la es decir gracias al apoyo de los odontólogos del barrio ella reunió alrededor de 500 muelas cariadas que tuvo que intervenir para que pudieran flotar en una suerte de acuario lleno de resina resina roja ¿no? estaban pues estaban flotando estas muelas y no se imaginan lo abyecto y grotesco de este cubo ¿no? totalmente sólido con muelas flotando era horrible entonces los niños en ella le digo si ven niños si no se lavan los dientes quedan así los dientes los niños aterrados como ¿qué hacemos para que no nos pase ese por favor? entonces ella comenzó a darles una serie de tips de trucos para que evitaran llegar hasta ese punto a la gente le da miedo ir al sur le parece que es terrible que que es otro mundo que no es Bogotá en fin para poder relajar o sea poder relajar a la gente sin evitarlo de una manera un poco más divertida al sur decidí implementar una van que se llamaba el Giro de Venecia ¿no? que era una van con una con una señalética al frente que decía directo a Venecia entonces la gente se subía al frente a City TV en la séptima con la avenida Jiménez hacia un recorrido por toda la ciudad hasta llegar a Venecia veía la Bienal y luego un guía les decía bueno ¿qué hora les gustó más? entonces llegaban otra vez hasta el punto entonces era una ruta circular para permitir que las personas que temían ir al barrio porque no sé qué pensaban que les iba a pasar pudieran extender un poco los límites mentales de la ciudad y poder disfrutarla aún más bien ¿cómo vamos? ¿bien? ¿se les parece interesante lo que están? discúlpenme estoy tratando de ser sintético porque la experiencia es mucho más profunda pero espero que puedan buscar datos en la red y profundizar sus conocimientos en el año 2003 fui invitado a dar una conferencia a Madrid a la feria de Arco a la feria de arte en ese justo momento se cerraron las puertas para que pudiéramos viajar a Europa sin visa desde este año desafortunadamente la gente comenzó a viajar de una manera masiva y a no regresar entonces ahí se percibía algo que seguramente iba a pasar más adelante que desafortunadamente los medios ratificaron con noticias como apartamenteros en Barcelona preferos en Madrid desafortunadamente todos ellos eran colombianos en fin toda esa suerte de situaciones complejas se dieron pues por esas migraciones naturales que se dan en los pueblos pero que desafortunadamente a veces son aprovechadas de la peor manera el punto es que se quería cuestionar esa esa migración masiva y el concepto de americano los norteamericanos asumen el gentilicio como propio o sea ellos se denominan americanos pero americanos somos todos nosotros somos suramericanos pero somos americanos por eso se llama América pague una y lleve tres ¿no? cuestionando no solo la presencia de España y su carácter colonial y posteriormente nuestra actitud de colonial sino también cuestionando el uso del gentilicio en la quinta edición de la Bienal de Venecia esta es el aspecto de Venecia se dan cuenta cómo cambió pero cambia los entornos y cambia también su uso antes los colonizadores por decirlo de alguna forma de esos espacios administraban los kioscos y los arreglaban ilegalmente luego al generar esos peraltes para que no se pudieran disponer los kioscos de la misma manera que se hace antes los chicos los skaters y los bikers comenzaron a utilizarlos como pistas ¿no? pues fue la invitación perfecta para hacerlo desafortunadamente al lado y al lado las busetas y los carros van a toda velocidad y es muy complejo un artista que se llama Arius Wan que es nórdico estuvo bueno yo le trabajo con Olga Robaya y tiene un colectivo hizo con ella esta escultura que me parece espectacular es minimalista más nórdica no puede ser quiso hacer un guiño al uso nuevo de este espacio arquitectónico construyendo una rampa pero a la vez una escultura minimalista ¿no? entonces este juego igual interesantísimo que claramente los chicos adoraron todos querían la usaron cinco segundos después de que se traguó pero desafortunadamente la policía la vio y al otro día ya la demolieron ¿no? entonces era como una manera súper fuerte de llegar el uso natural del espacio a partir de su de su cambio o de su evolución esta también es una pieza interesante que se llama Venecia en América y la idea era buscar en toda América lugares que en otros países tuvieran el mismo nombre de nuestro país es decir Líbano Tolima Líbano en Asia ¿no? pero jugando haciendo ese mismo juego pero con ciudades norteamericanas luego se hicieron una serie de intercambios de información por correo electrónico y físico el resultado fueron una serie de postales que se repartían en el público y que luego podían ser reutilizadas para ser reenviadas a estos lugares que se hubieron como referencia Raúl Crisancho y Fernando Cruz hicieron esta pieza que trataban de hacer una pesquisa trataban de indagar sobre el concepto de arte y la circulación de arte en la comunidad y pues llegaron hasta este punto ¿no? o sea la circulación del arte es a través de los carritos y la exposición es en esa pared valdía que está atrás ¿no? todo el tiempo circulaba era una suerte de lógica estética rural local perdón que ellos quisieron indagar y que es totalmente atemporal y eterna ¿no? siempre ha pasado y siempre pasará no tienen mayor interés por los contenidos de las piezas simplemente es el gozo estético la imagen como tal de que hablaba el maestro hace poco es como una primera capa sin indagar que hay más allá de esos contenidos porque realmente no les interesa en la medida en la que no tienen mayor información o mayor interés sobre esos procesos simplemente se convierte en una imagen plana que sirve como decoración y ya está el colectivo de mis services y bueno a la derecha Ana María Serpa fueron los ganadores de esa edición de la Bienal ellos ellas construyeron bueno primero Ana María hizo esta suerte de cámaras fotográficas pequeñitas como esas cámaras chinas que sirven como a manera de de visor es decir al ver hacia la luz se ve una imagen que es una transparencia esas imágenes esas transparencias eran personas de Madrid con fondos del barrio Venecia intervenidos en Photoshop y en Madrid pues y en Bogotá eran personas bogotanas con fondos europeos entonces era como ese juego a soñar con con esos fotomontajes que habitualmente se hacen cuando no se puede llegar rápidamente a esos espacios ese era su planteamiento a la derecha ven una serie de camisetas que fueron editadas con una suerte de una serie de preguntas donde se cuestionaba la posición de esa persona en la comunidad es decir adelante decía soy violento y atrás muy violento poco violento nada violento ok quiero casarme no quiero casarme y si quiero casarme quiero casarme dos veces ¿no? o también entonces el hecho de solo cuestionarse hacerse esa pregunta en la mente y pensar en esas posibles respuestas ya activaba al espectador hacia otros territorios que no necesariamente tenían que ser formales me explico es una suerte de reflexión itinerante que giraba comenzaba a circular por el barrio y que establecía otras dimensiones a través de sus posibles respuestas la desafortunada historia de este proceso es que gracias a la al apoyo de la embajada de España Ana María Serpa y Margarita ella González viajaron a Europa a Madrid pues a nombre de la Bienalio de la Bienalio de la Bienalio de la Bienalio pues es decir premiarlas y que fueran a conocer museos galerías hacer contactos y regresar el punto es que no regresar pueden creer o sea que tontería en lugar de ir hacer las cosas muy bien regresar y tener en uno el rellón una hoja de vida una hoja de vida un buen rellón para poder posteriormente mostrarlo dignamente y no quedar como profundos en fin afortunadamente Margarita se casó ¿no? entonces no hay lío pero discúlpenme la muy bandida de Ana María así ni idea ¿no? se dan cuenta cómo se dan ese tipo de dinámicas tan complejas y desafortunadamente desde ese entonces la Bienal ya no ha podido dar más premios en viajes porque me parece que un viaje es importantísimo para la formación de un artista con ese otro contexto hace contactos interesantes pero en la desde esta edición de la Bienal para hacer un acercamiento más estrecho para acercarnos aún más con la comunidad la localidad decidí construir un salón previo a la Bienal es decir el salón local de Venecia que consistía en la participación optimización impuesta en obra de los procesos de los artistas locales para que tuvieran muchísima más evolución antes de participar en la Bienal este es el resultado créanme que desde acá yo quedé totalmente sorprendido con los artistas autodidactas y estoy perdidamente enamorado de sus procesos me parece que los artistas autodidactas son poderosos porque no tienen disculpen el maestro espero yo también soy maestro y estoy como echando el agua muchas veces la academia nos genera una serie de obstáculos trabas un deber ser rarísimo cuidado no te parezcas a no sé qué de pronto de qué dirán si haces esto pero qué tal me parece que ustedes deben tener todos esos contenidos que son valiosísimos pero cuando ya los tengan por favor cuestionenlos o traten de liberarse y de crear de una manera natural autónoma porque finalmente un artista debe ser eso debe partir de su vida de su experiencia personal para poder dejar un legado al mundo o al menos a su contexto no sé eso es lo que yo hasta el momento opino desde mi experiencia estos artistas autodidactas son interesantísimos esta artista por ejemplo dijo maestro yo quiero hacer un cuestionamiento frente al racismo en la colonia y el señor me envía arepas claro que sí ¿cómo lo va a hacer? me parece que hay una hay una cierta hay un cierto rechazo por una cultura importantísima que son nuestros ancestros prehispánicos los indígenas y yo claro estamos de acuerdo pero ¿cómo lo va a hacer? me dijo a través de una instalación ¿no? el señor más sencillo del mundo yo le digo bueno pues haga el boceto me llevo este boceto y luego llegó con la obra y yo dije guau ¿en qué consiste la pieza? en una mesa donde la mitad era blanca vacía y la otra mitad negra llena que sostenía a unos platos cada uno de esos platos tenía un dibujo hecho en pelo humano cada plato tenía el dibujo de la cultura azteca maya e inca y yo le dije guau primero guau y segundo cuéntenme por qué dibujo con pelos estas personas dijo maestro por algo muy sencillo porque para muchas personas hoy tener un indio al lado es como tener un pelo en el plato maestro por favor deme clases ¿no les parece maravilloso? o sea es poderoso claro sintético por eso yo confío tanto en los artistas autodidactas claramente hay que poner ciertas cosas pero sus planteamientos son maravillosos este artista que se llama Andrés Pustamante que fue un ex alumno mío de la SAA que ahora se llama Andrés Fritz que hay un espacio interesantísimo que se llama Espacio 101 y la Ramona que también es un editorial es como las exposiciones exacto es como un hop creativo lleno de procesos interesantísimos en ese entonces bueno primero es muy buen pintor segundo en ese momento estaban desapareciendo los buses y usualmente se disponía esta suerte de calcomanías pues desafortunadamente tiene un error ortográfico le faltó una U en Paget pero bueno no lo vimos él generó un sticker interactivo la obra consistía básicamente en que ese sticker era pegado en todos los buses era muy fácil de despegar pero la gente podía interactuar con él al escribir en los vacíos los contenidos que quería y luego si quería se lo llevaba interactuaba más con él en fin era interesante su propuesta el editorial o sea empresa bien esta obra se llamaba los tres poderes el indio huaycapuro la reina María Leónza y el indio Felipe entonces es un mueble de oficina inclinado por un reclinatorio donde se podía jugar con unas argollas de rana lanzándolo a esos tres huequitos y si entraba en el huequito del poder pues ganabas poder o si no fortuna o si no te iba bien en tu destino esa es otra de las obras impresionantes de los artistas autodidactas este artista es un maestro que me preocupa el irrespeto por las mezclas de razas y como algunas de las razas se trajeron acá como si fueran mercancías ok y como lo vas a representar no simplemente una maleta llena de máscaras con pieles de todos los colores ya está ¿qué más se necesita? ¿se dan cuenta? o sea el arte tiene que ser directo claro crítico y muy muy ligero en términos de su peso tanto conceptual como formal no se requiere hacer una suerte de cosas complicadísimas y discursos complejos ladrilludos que que pasado mañana ya van a ser caducos sino que ustedes mismos tienen que establecer sus dinámicas y sus teorías a partir de su experiencia y de la simbiosis con esas teorías que se han planteado y que claramente pueden ser revaluadas todo el tiempo esta obra se llama Coca-Cola Chirizo y Arepa ¿no? entonces era como Pague 1 y Lleve 3 la idea era unir a las tres culturas la imperialista con la Coca-Cola Norteamérica el chorizo español y la arepa suramericana ¿no? entonces cada uno de los grabados costaba mil y de tres en dos mil algo así ¿no? entonces jugaba también con esta suerte de promociones que se hacen en las calles cuando se vende comida rápida este era el panorama de la exposición en la en lo que hoy es la biblioteca del Tunal esta era el área de sistemas cuando no tenían los computadores bien y ahí está la prófuga de la justicia a la derecha de San María Certo en el año dos mil seis tuvimos la la fortuna de ser invitados a Inglaterra a Liverpool a precisamente transcribir la experiencia de la Bienal en Liverpool que es un digamos una ciudad súper fuerte porque es industrial por ahí entro el ferrocarril la industria tiene una serie de contenidos interesantísimos desafortunadamente tiene unos problemas sociales muy fuertes hay una inmigración muy alta de muchos países sobre todo de la India o de Asia o de África entonces al hacer parte de esos lugares pues simplemente tienen que darle un espacio para que vivan porque han sido asilados por lo tanto el estado tiene la obligación de hacerlo para eso hay unos lugares que se llaman casas de council que es como casas de no sé casas de interés social que les permiten a ellos vivir durante un tiempo y trabajar bien luego les muestro las imágenes pero el punto es que en Londres hay un lugar que se llama Kensington donde queda el palacio donde vivía Lady Di y la equidad de Victoria Albert y bueno una cantidad de lugares fantásticos y Kensington Liverpool es el barrio más chile como el barrio más básico así lo dicen ellos en sus conceptos en sus términos locales donde la gente no quiere vivir entonces hay una serie de de entidades que se encargan de darle un buen uso a este espacio y generar una serie de dinámicas de instituciones de ayudas para que ellos puedan sobrevivir al menos hasta que encuentren otro lugar en esta ocasión invitamos a Alice Forward y a Michael Cousin dos artistas británicos que estuvieron en el barrio en ese viviendo bueno yendo y viniendo durante un mes fabricando sus piezas Alice Forward es una artista que nació en Suráfrica pero se nacionalizó en el Reino Unido y sus piezas básicamente cuestionan la la fragilidad de la vida ¿no? estas piezas son muy bellas son simplemente hojas que están suspendidas en agua gracias a la tensión de una membrana plástica y sobreviven durante muchísimo tiempo ella se dio cuenta que la vida por muy pequeña que sea siempre trata de afianzarse al menor resquicio o al menor rayo de luz para poder sobrevivir ella inspirada en el dorado claramente ¿no? que son uno de los imaginarios que vivimos extrañando sobre nosotros construyó un camino de oro el ¿cómo se llama? este callejón que queda frente al salón comunal fue totalmente tapizado en la mirilla de oro ¿no? entonces era una metáfora también como del camino dorado de la promesa de ascender de autosuperarse pero también claramente es una metáfora del dorado y de cómo se va perdiendo el valor el patrimonio con el tiempo ¿no? o sea la gente luego fue caminando por encima de esta calle y se fue descascarando hasta que desapareció ¿por qué? porque simplemente no sabían que era esa pieza como nosotros al no conocer nuestro patrimonio por no conocerlo pues no lo protegemos y simplemente se va deteriorando Michael Cousin el videoartista él trabaja a partir de la paradoja ¿no? son digamos dos imágenes contrastantes una imagen dice por ejemplo no sé nosotros somos ricos y todo el mundo está feliz en nuestro país y al otro lado hay una persona que estaba riendo y que está llorando porque está deprimido ¿no? porque no tiene otra opción en la vida entonces esa es esa suerte de contrastes sociales los que persigue a través de sus videos cuando estuvo en Bogotá él grabó muchísimas imágenes y una de ellas fue pues la ciclovía de la séptima frente al Parque Nacional ¿no? como desde hace muchísimo tiempo se hacen aeróbicos la gente disfruta en fin luego fue al Museo Nacional y pues hizo un registro de las momias prehispánicas y las animó ¿no? las 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 cabezas se mueven al ritmo de la música de los aeróbicos si desafortunadamente no se ve acá el video pero se lo pueden imaginar entonces el la el señalamiento fuerte de él es que nosotros a pesar de estar en el entre la muerte a un lado y al otro siempre tenemos como una actitud positiva o de fiesta que es totalmente paradójica bueno ese es como uno de los juegos que utiliza en su proceso como el la lo mal entendido que puede ser un concepto o una frase que eventualmente se puede convertir en el punto de partida de una verdad o de un hallazgo entre los eventos alternos tenemos este que se llama Joint Communities Through the Arts que se estableció en Liverpool ese es el barrio del que les hablo esas son las casas de consejo que les dan les dan habitaciones a las personas a los habitantes de la calle y cierto dinero para que sobrevivan esta es la casa que estaba frente al lugar donde nos quedamos ese es el grupo de trabajo con el que estuve allí aquí está Andrés Londoño César Ramírez Rubén Antorbeza y ella es una líder local la chica que está a la espalda y es un líder de la comunidad del señor Calvo dentro de muchas de las vivencias de las experiencias que tuvimos allí es que hacer un graffiti en Inglaterra es peligrosísimo es decir si te agarran te multan o te llevan a la cárcel entonces los adolescentes establecieron una dinámica interesantísima que es utilizar sus patios como paredes hacen sus graffiti en los patios internos y luego se van los chicos de patio en patio de sus amigos visitando los graffiti entonces es muy interesante bueno realmente también los hacen en la calle pero es otro riesgo aquí se estableció una serie de digamos de imágenes que vienen de ese uso del espacio que gracias a Rubén Antorbeza que fue diseñador gráfico pues lo reconstruyó luego lo recompuso en una pared en la pared de la casa donde estábamos el otro espacio es el Piccolo Aperto el Piccolo Aperto es un lugar que se creó para la Bienal de Venecia debido a que muchas personas del mundo entero escriben en la Bienal para participar en ella pero desafortunadamente solo los artistas que estén en el barrio durante un mes dos meses tres meses o seis meses tomando registros haciendo un acercamiento profundo y construyendo su pieza con la comunidad pueden participar de lo contrario pues no tendría sentido pero algunos artistas tienen procesos urbanos interesantes que pueden ser involucrados dentro de la dinámica de la Bienal y este es uno de ellos un artista importante que se llama Demian Flores que estuvo el año pasado en el Salón Nacional de Artistas pues yo hice la curadoría de su obra y la traje también cuando yo era profesor de la Javeriana de exposiciones y eventos culturales construimos con los alumnos estos dispositivos en la pasarela de lectura para poder fijar en esos soportes los grabados de la pista estos son algunos de sus grabados inspirados claramente en la lucha libre en los carteles urbanos y en los gestos de la cultura americana otro de los elementos importantes dentro de los elementos internos es el Museo de Venecia como profesor de pintura del atardeo de la Javeriana y de la Nacional tenía como uno de mis requisitos que los artistas falsificaran una obra es decir no copiar falsificar ¿no? era que buscaran la historia del artista la historia de la obra la historia de la pincelada la historia de los materiales que utilizaban para cada una de sus piezas y a partir de eso generaran una transcripción literal de la pieza para que no tuvieran que crear sino que simplemente se centraran en la ejecución fáctica como tal claramente el formato no era el real es decir tenía que ser el 5% más grande o más pequeño de lo contrario digamos en líos legales fuertes esas son algunas de las copias esta Madonna de Munch el tigre de Franz Marc y esta pieza de Francis Bacon luego entramos en una crisis super fuerte porque no teníamos plata para hacer la Bienal y comenzamos a establecer nuevas dinámicas para direccionar el evento y decidimos hacer la Bienal 6.5 que consistió en un en un stand en la Feria de Arte de Bogotá Arbó donde recibíamos a la gente y nos hacía sugerencias para seguir construyendo la Bienal en otros sentidos y este museo que construimos en la terraza de Sarón Comunal este museo fue construido gracias a palos telas elementos que fueron recopilados con la comunidad y con un grupo de arquitectos y diseñadores de la Universidad Javeriana bajo una estrategia que se llamó cartografía de cosecha bien en la décima edición no se preocupen ya vamos a terminar disculpenme es que son 20 años que estoy resumiendo en tres horas México fue el país invitado de honor estuve en Oaxaca en México haciendo una residencia artística y gracias a esa experiencia pude ver profundamente que es una fiesta de 15 años ¿por qué? la Bienal en ese momento cumplió 15 años y a la vez se celebraba se celebraban las independencias hubiera sido muy irresponsable de mi parte al no tener un equipo conformado por un antropólogo un historiador un filósofo hacer una investigación profunda acerca de las independencias pero yo decidí que era mejor centrarnos en los 15 años porque la Bienal cumplía 15 años y qué mejor manera de celebrarlo que hacer una fiesta de 15 años ¿no? por eso México como país invitado ¿no? bueno estaba un poco más pasado de kilos pero bueno el punto es que estábamos en Oaxaca y vivimos una fiesta de 15 años que ustedes no se imaginan lo divertida que es fue espectacular en este barrio que se llama Jalatlaco en Oaxaca conocimos a esta chica que se llama Yamile que estaba cumpliendo 15 años los que están atrás se llaman Los Chambelanes que se llama mi querido Chambelán no sé qué buenísimo exacto o sea son los edecanes en México se llaman Chambelanes entonces vivimos estas experiencias maravillosas ahí está toda la familia haciendo un trencito ¿no? es divertidísimo todo el mundo toma mezcal en fin la experiencia es tan interesante que lo que hicimos fue transcribir todos esos contenidos a nuestra Bienal de Venecia de Bogotá aquí están las mamás de las 15 chicas que elegimos para celebrar de sus 15 años ¿no les parece maravilloso? 15 chicas que en ese momento tenían un año cuando comenzó la Bienal en ese momento tenían ya 15 años y sus mamás que eran sus edecanas ayudaron en el proceso de construcción no solo de los vestidos sino de las piezas porque cada uno de los artistas tenía uno de los espacios de protocolo a su cargo la bienvenida la serenata la decoración el cambio de zapatillas y pues ese es el resultado no se imagina la fiesta tan espectacular no la he pasado pocas veces me he divertido tanto en mi vida este evento se hizo en el Salón Comunal del Barrio Venecia que estuvo repleto es decir 500 personas del barrio estuvieron en la exposición imagínense más 100 del mundo del arte que no es nada ¿qué exposición ven ustedes en Bogotá que tenga 500 personas en su inauguración? muy pocas ¿no? tenemos que ser Luis Ángel Arango Andy Warhol que se yo pero para nosotros fue maravilloso el hecho de poder generar un proceso de este tipo performático y performativo donde se compartían los códigos de una manera real en tiempo real donde los artistas se ayudaron a reconstruir la peruca las chicas y los habitantes del barrio vivieran la experiencia y aprendieron de arte a través de lo que yo vivo hablando como maestro de ceremonias que pretendía traducirles un poco los contenidos de lo que estaban viendo por ejemplo los manteles de las mesas estaban diseñadas por un artista la comida fue preparada por un artista mexicano los vestidos de alta costura fueron diseñados por Camila Lemoy una chica que tenía una casa de moda que se llama Tun los decanes de la Escuela General Santander nos sirvieron para hacer la calle de honor y pues el resultado realmente fue maravilloso la bajada de México nos regaló los festones esos que ven los papeles picados del pecho y los mariachis y si la bajada de México dijo que eran los mejores pues ¿por qué eran los mejores? bueno yo tuve que hacer de maestro de ceremonias entonces a medida que entraban las chicas o que sucedía algo en el evento yo iba ampliando un poco los contenidos esta pieza fue hecha por este artista y la intención era tal para poder complementar esos procesos ya está esas son dos fotografías aquí está la super fiesta y bueno las chicas felices bien para la siguiente edición de la Bienal de Venecia ya es como los cinco minutos finales en la octava edición que se va a realizar en el 2014 y 2015 las keywords son hábitos modus y moda repasen a Bobbier por favor ok gracias mil para ese invitado de honor es Francia y el tema es el arte y la moda ¿por qué? porque la moda es también un rito social alrededor del cual se generan los caracteres de una comunidad la idea es establecer un vínculo entre las costureras del barrio La Alquería las tiendas de moda que tiene el barrio Venecia y las mujeres que trabajan como satélite en estas comunidades ok entonces ojalá nos veamos pronto en la avenida de Venecia por lo pronto nos vemos el jueves cuando les vamos a recamar a la tutora muchas gracias eso es todo aplausos 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 si tengan alguna pregunta final o comentario bien voy a ser muy probablemente no están grabando voy a ser muy directo con las respuestas la pregunta que hizo Ginette es ¿cómo por favor no graban? aplausos aplausos